Vectores de 45 centímetros, 60 centímetros que llegan al arroyo, todos van y caen con una planta de tratamiento. La planta de tratamiento es que no es una norma. Esa planta de tratamiento tiene una capacidad de 300 kilosegundos y se construyó en el 2004, empezó a operar en el 2007. Oriente, esa planta de tratamiento ya está en su 90% de uso y nos queda un 10%. Probablemente en este verano vamos a empezar a tener graves problemas porque las lagunas están asomadas. Se nos asombró por los óleos que vienen en el agua, se nos asombraron y tenemos que darle un mantenimiento de sacar ese azón. ¿Qué pasa? Que la zona donde está la planta de tratamiento genera aroma. Entonces, hay unas viviendas que están por esa zona en donde la queja es muy grande. Oye, pues es que la verdad ese calor está linda de feo y apeste, parece que tengo el baile adiós en mi casa. Efectivamente, se construyó una zona en donde era la parte norte y que prácticamente ahí se construyó el terreno. Y ahorita es un problema que ya, por los años se han pasado, se nos está generando una problemática. Ya necesitamos asombrarlas y empezar a crecer con esa planta. El agua se trata y se distribuye por 300 kilómetros a una red que llamó red morada. Esa red morada está con 48 usuarios en las quintas lupitas. Las quintas lupitas riegan alrededor de 800 hectáreas de agua que tenemos al salón. En su mayoría riegan al mismo tiempo. 300 litros por segundo no son suficientes para regar 800 hectáreas. Si nos vamos a 1 litro por segundo por hectárea, regaríamos 300 hectáreas. Estamos regando 800. ¿Qué hacemos? Tenemos un calendario de dos turnos. Tres días riegan unos y tres días riegan otros. Tres días riegan unos y tres días riegan otros. Entonces, el agua se utiliza para el riego de neálogos actuales, manzana. Y traemos una producción promedio de 9.5 millones de metros cúbicos anuales. Y con tratados, nada menos consumen esos 9.5, 3 millones y medio. O sea, teníamos 6 millones de metros cúbicos disponibles que no los desperdiciamos. Se vierten al arroyo sanatorio y de ahí hay menoritas donde lo suben a unos hoyos y se meten a vantajos. Ellos aprovechan esa agua y ellos riegan sus tierras. Entonces, tenemos 6 millones de metros cúbicos que están almacenados de manera, por gravedad, a los tajos del mundo. Esto es prácticamente la información que se hizo importante mencionarles para que cuando vayan a hacer un proyecto de urbanismo, lo concedan. Muchas veces, la Junta de Aguas al último voy y le digo, y resulta que el terreno no descarga para los dos pasados. Sobre su terreno que descarga para el otro lado, donde no hay infraestructura, y no se puede hacer nada. Oye, ¿qué hago? Ya vendí. O sea, es un gato de bombeo cuando esté puesta. ¿Y quién va a bombear esa agua negra? ¿Y luego quién te va a llevar el agua? Pasamos a la siguiente. La ciudad de Bogotá, que nosotros aquí está, por un trabajo que hizo un estudiante en ese tiempo aquí, Arroyo González, que ya está, ya está contorniendo por aquí, el INDG Informática, él presó su servicio en la Junta de Aguas y me hizo todo lo que viene siendo la red de agua potable. Por diferentes colores me puso los diámetros y por diferentes distancias, me puso donde iban válvulas, y me sacó un trabajo de decirme, tienes 600 kilómetros de teoría en la ciudad. Este trabajo lo hizo hace tres años, no lo hemos actualizado al 100%, pero sí prácticamente es un 97% de la red de agua. Aquí está la zona norte, en donde nosotros tenemos la mayor parte de los pozos. Tenemos la zona sur, en donde tenemos nada más un pozo, el pozo 24, que está ubicado aquí al 100%. Entonces, el crecimiento de la ciudad por una vialidad que se llama Jorge Castillo, que atraviesa aquí los terrenos de las parcelas de Ejido, que son terrenos de medidas 300 o 500, son principales, en donde luego debe tener hasta 500 viviendas de interés social. Tenemos aquí toda esta zona de crecimiento y tenemos nada más un pozo. Tenemos un pozo en esa zona y todos los demás están locales. Entonces, la factibilidad cuando me la pide, yo se la doy. Pero, ahí están las condiciones de la factibilidad. Que muchas veces, aquí no me voy a poder dar el servicio de la vialidad. Y que ahorita el alcantarillado está nomás hasta donde se ve la mancha urbana. Es donde no me voy a poder dar el servicio de alcantarillado, donde vemos también. Así que, nos pasamos a la siguiente, está un poquito más cerca, la zona norte. Aquí está la Universidad de Juárez. Tenemos hoy un funcionamiento aquí en la Ciudadela. Que está creciendo todo esto, y va a crecer todo esto más. Nos está generando un crecimiento aquí, en un área donde ya estaba eliminando esa parte. Y que prácticamente, cuando hacemos un proyecto, es muy fácil decir, porque aquí te conectas. Pero cuando nos cubriamos y decimos, oye, aquí nada más, más, no se han hecho un segundo. Y lo más es en fraccionamiento ahorita 30. O sea, me va a generar un caos aquí en la parte alta. Esto. Entonces, nosotros no podemos negar la factibilidad, pero sí podemos condicionarla. Entonces, las condiciones que yo ponga o que el alcantarillado se ponga, va a ser lo que le va a ser barato o caro, el proyecto de urbanización de ustedes. Entonces, ¿quieren irse a lo más lejos? Váyanse. Lo más que considere los costos que el alcantarillado le exige. Y ahí es donde su presupuesto le va a ser imposible la superficie que tiene el costo. ¿Por qué? Pues porque los servicios no están los que ustedes cobran. Los servicios no crecieron conforme a la gente lo va a tener. En la zona norte tenemos esta parte, que son las quintas lupitas, en donde les digo que tenemos 13 kilómetros de altura de la red morada. Se rega en 800 hectáreas. Aquí, la mayor parte de los huertos tienen pozos secos o con los de abajo. Y se lo digo porque van a irme juegan que les vendamos agua tratada, que no se les va a secar en un pozo. La planta de tratamiento está en este punto, que es la planta de tratamiento. Y el agua que nosotros, cuando no bombeamos, cuando lavamos de un lado, la mandamos a la provincia de tono. Y por acá podemos ver que hay unos tajos, en donde estos tajos son llenados por esa agua de nosotros. Entonces, toda esta zona, donde está el agua tratada, es muy difícil que ahorita quieran los dueños urbanizarlos. Porque les es más costeable seguir teniendo un árbol frutal de manzanas, en donde le da X cantidad de dinero por Italia, a ahorita querer vender y ya no tienen nada. Entonces, esta zona la vemos muy fácil, nosotros como futuro, vamos a decir, pulmón de la ciudad. Porque aquí siguen los árboles, y es una zona donde tenemos agua tratada, lo vamos a dar, mientras la ciudad tenga agua. Y eso va a ser siempre. De donde nosotros tengamos que poner el agua, va a ir a caer ahí, a la parte norte. Entonces, en esta zona norte, para nosotros le damos, le damos, que piensen hacer funcionamientos. Ahorita están queriendo hacer funcionamientos en estas zonas, y para nosotros es crítico. Acá tenemos otra zona donde está cediendo agua, que creo que es un error de 12 kilómetros, de la Cienega. Es el árbol que se riega de agua de acá, porque ya los puso de allá. Entonces, próximamente a estas puertas, son las más probables de hacer funcionamientos. La zona sur, la zona sur nos hizo un periférico, que se llama Jorge Castillo, en donde tenemos aquí parcelas que las pueden ver de forma rectangular de 37 por 500, en donde todo el ejidatario del municipio de Juntemo, que se llama Juntemo, ahorita quiere vender, y no vende a menos de 100 kilómetros. Y 15 hectáreas, pues son 15 millones de pesos. Entonces, ellos prácticamente quieren que se botifique y se haga cartas en aviones, en donde le digo que nosotros tenemos solamente un pozo. Para nosotros, esta zona nos está generando problemas, porque nos está consumiendo el agua de las partes altas. Como está en la parte baja, se nos está yendo el agua en la parte baja. Y están creciendo, mira, aquí se ven las parcelas, uno se ven aquí dos, aquí ya fue uno a pedir una facilidad, acá están otros. Y ahí van, ahí van creciendo para la zona sur. En esta parte acá tenemos una red que se llama Graja Familiares. Graja Familiares, parte de ahí, es un parcelas grande de 60 por 200. Ellos tienen muchos árboles, tienen animales, tienen todo eso. Hay uno donde vemos 6 horas en agua. Ellos nada más 6 horas en agua. Pasemos a lo siguiente, porque yo creo que es un minuto.